¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca podría perder a Brian Zamudio. Varios clubes lo buscan como refuerzo. Los Diablos Rojos del Toluca podrían sufrir la baja del delantero paraguayo Brian Zamudio, pues varios equipos están interesados en ficharlo en este mercado de transferencias, entre los cuales está Cerro Porteño. Según información de Ignacio Alba, periodista de TUDN, los Diablos Rojos ya tuvieron contacto con Cerro Porteño y ahora estarían esperando una buena oferta por parte del equipo paraguayo, pues no es el único que sigue de cerca a Zamudio. En el mismo reporte se señaló que hay clubes de la Liga MX, Brasil y Turquía que también buscarían a Brian Zamudio como refuerzo, por lo que la oferta de Cerro Porteño deberá cumplir con las expectativas del Chorizo Power para que no empiecen a escuchar otras propuestas. En el último año con los Diablos del Toluca, Brian Zamudio disputó un total de 27 encuentros, en los cuales únicamente pudo marcar dos goles. Diablos Rojos del Toluca lanzó oferta por Edinson Covaney. Lo que parecía ser humo propio del fútbol de estufa en la Liga MX terminó siendo una realidad y es que los Diablos Rojos del Toluca ya habrían presentado una oferta formal para lograr el fichaje del delantero de la selección de Uruguay, Edinson Covaney, quien acaba de marcar un doblete con la Celeste ante México en un amistoso en los Estados Unidos. De acuerdo a información revelada por Grupo Reforma, el atacante uruguayo ya recibió una propuesta por parte del Toluca para sumarse a su plantilla en la apertura 2022 de la Liga MX. El charrúa que le marcó un doblete al tri el jueves pasado en Arizona fue invitado por los Diablos Rojos, quienes se acercaron al entorno del atacante, aseguró una fuente al interior del club. Covaney no seguirá en el Manchester United inglés, en donde militó durante los últimos dos años. Los Diablos Rojos le ofrecieron dos años de contrato y le dejaron claro que será el referente del nuevo proyecto Escarlata, que busca retomar el protagonismo, para lo que necesita ganar la Liga MX, lo cual no consigue desde el Bicentenario 2010. El Toluca se acercó a la gente de Covaney para manifestarle su interés, pues los Escarlatas necesitan un refuerzo en el ataque, al ser una de las prioridades para el siguiente torneo. Sin embargo, el club mexicano deberá ganarles la carrera a otros equipos interesados por Covaney, de la Liga en España, de la Superliga Turca e incluso de la MLS. Por lo pronto, los Diablos Rojos ya llevan cinco refuerzos, el portero brasileño Thiago Boulpi, el volante Sebastián Saucedo, el chileno Jean Meneses, el central colombiano Andrés Mosquera y el lateral Fernando Navarro.